¡Hey marco estudienses! ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo video, otra vez aquí en el canal. Estamos aquí en un nuevo gameplay, porque, bueno, no diría mucho, sino que a algunos de ustedes en Minecraft, bueno, no les gusta, uno me ha puesto ahí en los comentarios, y como yo quiero ser contentos, ¿no? A todos. Hoy traemos un nuevo videojuego de Spider-Man, uno de mis superhéroes favoritos, en este caso es el videojuego de Spider-Man 2 de la película. Todos conocemos esa increíble saga que dirigió Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire. Algunos consideramos que Spider-Man 2 es la mejor película de Spider-Man de todas, eso es lo que os opino. Y la verdad es que este juegazo lo he visto, vi algunos gameplays en YouTube y dije, bueno, ¿por qué no jugamos a este juego? Así que vamos a jugar hoy a este juego, así que primeramente... ¡Ah! Moví el micrófono, así que primeramente... ¡Venga esa intro! Bueno, acá he bajado un poco la cámara para que se vea bien, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar, iniciar una partida. Ok, yo no he jugado a este juego, nada he jugado, así que va a ser nuevo. Gracias por venir, damas y caballeros. Están a punto de presenciar el amanecer de una nueva era. El poder del sol ahora nos pertenece. No voy a saltear, la quiero ver toda la historia. Ok. Nunca había visto un videojuego basado en la película de Spider-Man. En las películas. En esta forma. La verdad es que se ve bastante bien. Trae recuerdos. Yo me acuerdo que de niño... Porque esa película la vi cuando era pequeño, pero... De niño nunca entendí estas escenas o el experimento que quería hacer de Octavio. Se va a estabilizar, está bajo control. Apágalo, Otto. Apágalo. No hay que alarmarse. No hay que alarmarse. Oh. A ver, esa era la esposa, me acuerdo. Bueno, ahí murió de forma distinta. De hecho, como murió en la película, a mí siempre me dio miedo. Pero acá está un poco cortada. Se me puso demasiado... Ahí está. Se me... Hola, Spider-Man. ¿Tienes buena pinta, como siempre? Bueno, escucha. Leo tarditos. Repasemos los fundamentos por si no eres muy listo. No te ofendas. Es hora de comprobar tu habilidad para el balanceo. ¿Ves esta cosita? Puedes balancearte desde ahí. Inténtalo. Impresiona a tu madre. Apunta al blanco con el ratón y haz clic con el botón izquierdo para lanzar la red. Ok. Este sería como el tutorial. Está chupado. Ahora dale al siguiente. Genial. Y eso no se lo digo a todos los que han comprado este juego. Una hora después. Bien, ya ha terminado el tutorial. Vamos a ver la historia. Por ahí si se distorsiona un poco la camarita esta, disculpen. Pero bueno, estoy bien. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a atrapar a algunos malos. Ah, bueno. Ahí está. Objetivo finalizado. ¿Y ese quien era el choquete? Bien, estoy todavía aprendiendo a manejar el control. Mira por acá. Aquí estamos chicos, la penitenciaría de la ciudad. Ok. Si es así es fácil entrar. Ok, ok, ok. Ya entendí. Todavía no me se acostumbran a esto. Así que... Ahí está. Ahí está. Golpe, golpe. Como Spiderman. Perfecto. Esto es vida. Así que... Ok. Pulse electromagnético. Ah, bueno. ¿Quieren una probadita? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieren una probadita de Spiderman? Bueno, eso fue más fácil de lo que esperaba. Ahí está. Más presos. Uh, se están escapando. Bien, bien, bien. Muy bien, ¿eh? Prueben un poco lo que es ser Spiderman. Spiderman. Por aquí. Ahí estamos. Ah, con este también salto. Uh, allá hay otro. Tengo una buena idea. Mira, allá hay vida. Así que voy a tomarla. Ahí está. Y ahora voy a saltar. Objetivo finalizado. Bien. Peligro. Izquierda. Esa no era a la izquierda. Es que está herado. ¿Eso es Rino? Ah. Rino. Ah, genial. Altura. Dos metros. Peso. Nombre real. Alezoín. Criminador profesional. Puede levantar. Poderes. Indestructible. Ah. Traje indestructible. Le pegó a la piel. Ataque en cara devastador. Puede frenar mientras cara vulnerable. Ah. Ataques químicos. Algo así. ¿Es tonto o qué le pasa? ¿Por qué? Oh, eh. ¿No puedes contra Spiderman? Ahora que estoy mirando tengo muy poca vida. Oye, oye, espérate. ¿No hay balanceo acá? Oh. Oye, tranquilo, viejo. Oye, tranquilo, viejo. Ok. Ah, genial. Barrera eléctrica. Lo cerraron. Están escapando los criminales. Bueno. Tendré que ir. Pero como acá no hay tiempo, voy a... A tomar más vida. Soy Spiderman. Soy Spiderman. Ah. Uh. Ok, ok, ok. No puedes aguantar una de mis cargas. Sigue hablando, Paquete. Vamos, Rino. ¿Eh? ¿Qué esperas, Rino? Oh, ya entendí lo que debo hacer. Tengo que esquivarlo. Dale, apláctame. Venga, 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 venga. Y... Ah, ja, ja. Tengo muy poca vida, así que tengo que tener mucho cuidado. Toma eso, deja de hablar. Tengo que saltar antes de tiempo. Vamos. Eso es. ¡Oh! Fallaste, Rino. Esto no sale en la película ahora que me doy cuenta. ¡Ah! No, me mató. ¿Me mató? Esto es lo que siempre me encanta de Spiderman, su agilidad. ¿Qué esperas, Rino? ¿Eh? ¿Qué esperas? Tengo que hacerlo enojar, cosa que venga más rápido. ¡Oh! ¿Vieron ese movimiento sensacional así de Spiderman? ¡Ah! Ok, golpea fuerte. Bien, bien, bien. Vamos bien. ¡Damos, Rino! ¡Ah! Hubiera estado genial esta versión de Rino hubiera haberla visto en la saga de The Amazing Spiderman. O el sorprendente hombre al área. ¡Sí! ¡Oh, bien otra vez! ¡Oh, so! ¡Fallaste, tío! ¡Ah! Se escapa. ¡Oh! ¡Oye! ¡Más despacio! ¡Con calma! ¿Decía tóxico? ¡Eso fue por hacerte el malo! Objetivo finalizado. ¿Ahora dónde debo ir? Digo, ¿apago esto? Sí, voy a apagarlo porque soy un buen Spiderman. ¡Señor Stark! No, entiendo. Ajá, acá atento. Golpea la cara. Eh, bien. No entiendo lo que dice, pero ok. ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Criminales? ¿En serio? ¿Quieren otra probadita? ¡Oh! ¿What? ¿Desde cuándo Spiderman brilla de los dedos? Puntos del héroe. Rango excelente. Genial. Perfecto. Ah, aquí está. Ok. Objetivo finalizado. Vamos bien para hacer el primer gameplay. ¿Qué es eso? ¿Vino Thor? ¡Miren! ¡Vino Thor! ¡Ey! Ya vamos a ver a Thor, hijo de Odín. Oye, la verdad es que este juego me gusta. No me permite correr. Es por hacer un hueco en tus clases para acompañarme al banco. Es un placer, tía May. Ya haré hueco para estudiar luego. Espero que no pierdas demasiadas clases. Claro que no. Soy un estudiante modelo. Lo siento, no me encuentro bien. ¿Me disculpas? Claro, cariño. Estaré aquí. Esa era tía May. De hecho, esta cena en la película es una de las que más me gustan. Ahora viene el Doc. Es la entrada del villano esa. La entrada. Bueno, me voy a poner el traje. Estamos preparados. Ahí está. Lo primero, lo primero. Tengo que encontrar a ti, a May. No pueden haberse la llevado lejos. Miraré detrás de las ventanillas de esos... Es hora de irse. Así que... ¿Quieres...? Tengo que aprender después movimientos de cómo cubrirme y eso. ¿Pero aquí no hay nadie? ¿Esa no es la tía May? Ya la encontré. ¿De dónde salen estos rufianes? Oye, tú eres un rufián también, ¿no? Parece que la policía de esta ciudad ya no es lo que era. No, no lo es. Pero supongo que no debería ser grosera. Gracias por tu ayuda, Spiderman. ¿Busca alguno de nuestros guardias? Tienen llaves que te permitirán llegar hasta la cámara acorazada. Ah. Genial. Entonces robarán el banco. Genial. Uh. Me agarraron desprevenido. ¿Por qué me hizo el tío Aránido? No me avisó. Tomen esto. ¿Eh? Tú ten esto. Y cállate. Ahí está. Bien. Acá había un botón para abrir la puerta. O por... Ah. Por aquí. Ya entendí. Ven aquí. Tengo algo para ti. ¡Pumba! Oye, guardia. No tiene que por qué hacer... No tiene que abrirla. ¡Ah! ¡Qué de mojito! ¡Eso! Gracias, Spiderman. Dogog va de camino al sótano, pero rompió la puerta al forzarla. Hay otro camino hacia el sótano, pero no será fácil. Busca al guardia de seguridad atrapado en la segunda planta, detrás de las puertas de seguridad. Él te ayudará a partir de allí. Toma esta tarjeta de acceso y úsala para acceder a nuestra sala de seguridad. Desde allí podrás abrir las puertas de la segunda planta. Guardia de seguridad atrapado en la segunda planta. Ya lo tengo. Sí. Ya no lo tengo. No está ni bueno mucho. Está muy bajito esto, pero bueno, ok. Me gustaría poder hacer más combos con esto, pero... Esta puerta no se abre. Tengo que encontrar a un guardia de seguridad que me dé la clave. Correcto. De hecho, esto me recuerda a este... Gracias, Spiderman. Esto me recuerda... Me recuerda a otro videojuego de Spiderman que jugaba cuando era chico. Esa cinematografía, pero... ¿Está arriba? Es interesante que puedo trepar por el techo también. Tengo un traje que brilla en la oscuridad. ¡Eso está cool! Tranquilos, ciudadanos. Aquí está Spidey. Hay que ir al sótano porque están robando el banco en la bóveda. Rápido. Bien. Por aquí no era. Un error de contingencia. No se preocupen, no se preocupen. No, por atrás. Ahí está. ¡Oso! ¡Pum! Bien. Se supone que esta puerta tiene que abrirse, pero no lo hace. Ah, aquí está. ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Esto es por acá? Una hora después. Ah, tenía que entrar por ese ascensor que habíamos visto anteriormente. Ya entendí, ya entendí. Bueno, bueno, ahora sí. ¡Teleraña! ¡Hey! ¡Toma! 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 ¿Este es shocker? Pues... ¡Eso fue rápido! Dogog está en la cámara acorazada de metales preciosos. Mi compañero tiene el código. Está encerrado en la cámara acorazada de dinero en metálico. Esta clave te permitirá entrar allí. Ok, ok. Ok, ok. Vamos entonces a la cámara acorazada de los metales preciosos. Es como que me ilumino cuando hay peligro. ¿Será mi sentido, Aracneo? ¡Tú! ¡Oh! ¡Ey! Ataques bajos por la espalda no se vale. Tenga. Este tipo se elimina muy fácilmente. ¿Qué se robaron? Gracias. Estaba empezando a asarme ahí dentro. Dogog está en la otra cámara acorazada, en la de los metales preciosos. Esta clave te permitirá entrar. Dale, gracias. Vamos entonces a la otra cámara. Oye, acá está lleno de diamantes. Dijo, metales preciosos. Así que vamos a ir allá. Ok, ok. Bueno, por acá no hay nada. No importa. No sé por qué tengo la sensación de que hay como... Como... Vean esto. Es como mi sentido arácnido. O no sé. Tú cállate. Ok, historia. ¿Para qué quieres los diamantes, Ock? Llevas la fealdad demasiado metida como para que unas joyas puedan ayudarte. Doctor Octavio. Dios mío, qué buena posición. Ey, eso parece una nave espacial. Ok, ok. Veamos. Doc Ock. Ock Octavio. Físico nuclear. Obsesionado con el crimen. Lugar de nacimiento. Ah, mira. Lugar de nacimiento interesante. Debilidades. Mentalmente inestable. Es vulnerable a ataques eléctricos o químicos. O al ataque físico cuando está aturdido. Muy bien. Va a lanzar sus cuatro brazos hacia adelante. Debo saltar. Y cuando está aturdido por, bueno, el peso que hace eso, tengo que golpearle. Perfecto. Esto no te incumbe, Spiderman. No interfieras. Uf. Es una especie de código. Ya entendí. Ahí está. Tira la otra. Genial. Otro más. Hay que mirar bien a esto. Uf. Estoy nervioso. Es este, 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 y este. Te arrastraré. No sé lo que eres. Ok. 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 Ah. Es que no sé qué era eso, pero está mal, Doc. Wow. Háseme la factura. Te golpeo desde acá. Oso, fallaste. Salgamos de aquí. Venga, señora. Se viene con nosotros. Tía May. Es un segundo, Spiderman. Tendré que ocuparme de Oak después. No puedo permitir que se lleven a tía May. Correcto. Peter, yo soy la voz en tu cabeza. Tienes que... Bien, dejamos que cargue. Ok, ya salimos. Hay más furgonetas grises. Oak sí que sabe viajar con estilo. Porque está cayendo con estilo. Tía May, pobrecita. Está muy frac. Bien, a las ruedas. Por cierto, aprovechamos este pequeño bloque para saludar a David Flores Maciel. Un saludo para ti. Juanchi Flecha Veloz C.O. Davey Ríos. Ramsgamer 2.0. Matsi Aparicio. Y Iron Z. Un saludo para todos ustedes. Oye, oye, oye. Aguántale, aguántale. Venga. Dejen a mi tía en paz, eh, eh. Oye, tú. ¿Sabes qué le dijo una araña y otra araña? Cúbrete. Jeje. Gracias, Spiderman. Ya es la segunda vez que me salvas en un día. Porque eres mi tía. Quizá te haya juzgado injustamente. ¿Has visto a mi sobrino Peter? No se preocupe, señora. Estoy seguro de que estará bien. Jeje. Dialema. Estas cosas, graciosas, por así decirlo, son las que se pierde el UCM por revelar la identidad de Peter. Pero no importa. De todos modos es un buen Spiderman. Muy bien. Vamos para allá, entonces. Lástima que no puedo correr así. No hay una habilidad de drift o algo así. Balanceándonos por todo Nueva York. Esto es Nueva York, ¿no? Sí es Nueva York. Lo siento. Tengo como Nueva York. Está la torre A. Y acá no está la torre A. Estoy un poco perdido. No importa. Bien. Vamos así. Y... Nos balanceamos como todo un Spiderman. Esa va a ser la foto de la miniatura. Así. ¡Uuuh! Soy Spiderman. ¡Zua! ¿Eh? No me devolviste la última llamada ayer. Lo siento. Estaba... Esto... Ayudando a mi tía. ¿Está bien? Sí. Estuvo liada en el banco. Ah, ese es Mary Jane Watson. Es la cross de Peter. Buscaré un teléfono y llamaré a la policía. Peter Parker. Eres un chico raro. Sí, cómo no. Porque somos de espera. Ok. Vamos allá entonces. ¡Ja! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Qué increíble! ¡On Spiderman! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.